Una montaña bañada con sol, sonríe, despierta, otra día perezosa, y cubierta con nublina. A veces enojada, envuelta con nubes negras, por la noche fría tapada con nieve, las estrellas cristalinas le dan diamantes, una montaña viva con árboles férredes, el sol la baña y despierta, sonríe, sonríe. A veces enojada, envuelta con nublina. 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 Enojada, envuelta con nublina. A veces enojada, envuelta con nublina. Gracias.